Bienvenido al secretos del mono. Si usted aprieta el monito que trae el libro, la computadora cuenta toda la historia. Sin embargo, aprietando el monito rojo, usted seguirá esta aventura por su propia cuenta. La opción es suya. Aquí, usted saca sus dudas sobre cómo jugar con el CD-ROM. Aquí, usted da adiós para todos los monos. Cada pantalla trae una música distinta. Aprietando sobre la nota musical, usted podrá interrumpir o ejecutar la música otra vez. Aprietando sobre cualquier palabra del texto, es posible oírla otra vez. Cuando el ratón monito se empezara a mover, es que usted ha encontrado un área sensible. Simplemente apriételo una vez para ver las animaciones y oír los sonidos. Aprietando sobre uno de los plátanos, usted podrá seguir hacia la página siguiente o regresar a la anterior. El número de cada página permite también seguir hacia cualquier otra página. Apriete sobre él, digite el número de la página deseada y siga directamente hacia ella. El mono de la esquina superior izquierda encubre otras y divertidas herramientas. Apriete sobre él para encontrarlas. Aquí, usted regresa al menú principal siempre que desea repetir la historia. Aquí, usted aprende idiomas jugando. Al encontrar ese monito vestido de indio, apriete en él para conocer las historias originales de esa página. Apriete sobre el monito científico para obtener más informaciones científicas sobre esa página. Apriete sobre el monito con los auriculares. Usted podrá prender o apagar todos los sonidos del CD-ROM. Si usted está perdido, ese monito puede enseñarle cómo jugar con el CD-ROM. Aquí, usted da adiós para todos los monos. Dicen que es un animalito travieso, sea salvaje o amestrado. Imita todo lo que ve, parece estar el perico. Que repite lo que oye y salta de rama en rama. Y salta de rama en rama. El mono es ladrón de plátanos, tiene pinta de bacán, es peleador, provocador. Los indios dicen que él huele mal, y llaman de podrido a este animal. El mono arroja caca de lo alto de un árbol, y de las aulas de los zoológicos. Aunque muerto asesinado por flejas de venenadas, Queda prendido por la cola, me se nace en la jungla. Aunque muerto asesinado por flejas de venenadas, Queda prendido por la cola, me se nace en la jungla. Pero los monos son bellos. No tanto cuanto los gatos. Es imposible dejar de verlos. En el pasto de las sábanas de África, O en los huecos de los árboles del Amazonas. O en los huecos de los árboles del Amazonas. Chiguito, gestos, gritos, amenazas y exhibición.